El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó ¡Eh, primito! ¡Dale gracias a Dios! Bueno, compa, eso es verdad, hay que darle gracias a Dios y a Santolomeo Porque a veces yo estaba así como en deprimición Pues por los momentos que yo me sentía inútil ¡Ja, ja, primo! No se preocupe, que usted no es inútil Eso es percepción suya Compa, ¿ya se terminó el velorio? ¡Yohayo que sí! ¡Entonces! ¡Ya se la broma! Quiero a mi mamá, huevado ¡Bom! Parece que ahora sí no se queda sola nada, doña ¡Opa, diablo! ¡Esta es pura mujer en cuera! ¡Opa, diablo! ¡Opa, diablo! ¡Opa, diablo! ¡Opa, diablo! ¡Opa, diablo! ¡Esta es verdad, compa! ¡Y es que yo quedé forrado con eso del premio! ¡Ese del show de talento! ¡Fue del curso este que del gobierno que tenía gratis! ¡Que usted me metió, acuérdate! Y ahora el siguiente participante en este concurso de talentos es el Primo Perjara ¡Mano arriba, caramba! ¡Arrancamos esta vaina! ¡Que esto es lo que necesita puro talento, carajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Así es que se canta, carajo! ¡Muchas gracias! ¡Oh, me siento más millonario que ese Martinelli, compa! Y aquí hay como 40 doblas ¡Así que compa, regrese que nos vamos para allá, para la menor! Porque allá tengo unas caballotas que están esperando por este tucuyo! Presteme eso acá, que usted no sabe nada de ahorro y de economía económica porque estamos en unos tiempos muy difíciles y tenemos que ahorrar ¿Ya vas a gastarse mi plata en este de Grindr para conseguir manacho? ¿Qué está hablando de bajeza, primo? Y no jodas, que eso nada más cuesta un dólar y se paga una sola vez Además, yo soy como el papa suyo y lo único que busco es cuidarlo, primo ¿Ah? ¿Ah? Además, ¿quién fue el que lo inscribió en este curso? ¿Ah? Si no fui yo, si no hubiera sido por mí ¿Qué estuviera haciendo? Jolándose el cable allá en la casa hasta que le haga cortocircuito y ahora muera para la casa que nos tenemos que parar temprano mañana que va para el curso de cedería fina en Cambas ¡Está bien, compa! ¡Está bien! Donde haga falta plata y usted se la haya gastado ¿Va a haber problema, yo? Más problema de que me ha dado usted, yo lo dudo Carajo, primo, le estoy diciendo que tiene que ahorrar plata guarde plata porque la situación ergonómica del país no está como Pandama gastando el dinero ¿Eh? ¿Habráse visto? Esto me lo regaló un amigo y es usado así que por favor ¡Ricky Martin! Besó a otra mujer ¡Ay! Lo que le pasa a él ahí no puede ser que no sea un traicionero ¡Ay! Me ha salido muy mala pagar ¡Ricky Martin! ¡Después de todos los discos que compré! ¿Cómo voy a estar besando épera? ¡Ah! ¡Por cien mil dólares! ¡Uh! ¡Por cien mil dólares hasta yo hago videos! ¡Besos! ¡Besándome a una mujer! ¡Uh! ¡Me beso todo lo que me da la gana! ¡Ay, pero Ricky! ¡Tú estás tan bello como para que seas un desperdicio de la torquedad! ¡Oye! ¡Ah! 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 No te recopran Así lo quería agarrar, ¿verdad? ¿No? Malgastando la plata y... Oye, yo espero que usted no esté usando los tacones que tengo en la casa ¿Eh? Que no use los tacones, que eso es una mujer que va a la casa No compras, lo que pasa es que esto es de... Este es... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡De nada! ¡De nada! ¿Estás bonito? No te pasa por andar malgastando el dinero, primo, diablo Aparte de imprudente, malgastón y bruto ¡Ah! ¡Qué sopa! ¡Cochiloco! ¡El mismo primo! ¿Qué sopa, compa? ¿Cómo está? ¡Vamos a llegar siempre para el necio! ¿Qué sopa? ¡Ey! ¿Qué sopa que hoy estrena esa película? ¿Di qué? Que el Capitán América versus Robocom ¿Cómo? En Cinco Delos ¿Cómo ha tirado qué sopa? ¡Ah! ¡Qué bonito el niño! Y usted nos saluda, ¿verdad? Los modales suyos que son papel higiénico Porque eso es lo que hace con ellos, ¿ah? Además, el primo no me lo invite para ningún lado Que él no va porque está castigado por imprudente, malgastón y bruto ¡Ah! ¿Qué supo cuenta el primo, loco? Yo pensé que esto era un más serio Traeriste a tu mamá, loco Su niñera, loco Y eso que yo te iba a meter a la banda Ya, tú estás mal con los manes, dale ¡No se vayan! ¡No se vayan! Yo quiero pertenecer a la banda suya Aunque yo no sé tocar ningún instrumento Que bueno pues Nada más el órgano mío Y esto que me lo toco todos los días No se vayan a la banda No se vayan a la banda No se vayan a la banda ¡Para ningún lado dije! Nos vamos para la casa Y tampoco hay plata para eso Así que nos vamos ¡Pueba! ¿Cómo que no hay plata, loco? Si el primo se gana un concurso de arte, loco Y está ahorrado en billetes Toda la plata Así que no venga con cuentos Además, él es un man grande y omnipotente Hey primo, te voy a hablar claro ¿Qué es eso para tu mamá? ¿Es que se mantiene el control o qué es eso para...? No, no, lo que pasa es que Chacarón es como el papá mío Y como yo estoy solito aquí en la ciudad Él es el que... Rueda, indio, que sopatruma las... No, 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 espérese Usted tiene razón ¡Mire Chacarón! Yo voy a hacer lo que a mí me pique la chacarón Porque ahora yo tengo plata Y esto me hace ser poderoso Inteligente Y hasta guapo Así que usted, mire Esta plata que está aquí es mía Y nadie me la ha quitado yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Pero primo, por lo menos! ¡Pero primo, por lo menos! ¡Pero primo, por lo menos! ¡Él me ha acompañado! ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo así, indio? ¿Tú vas a llevar a tu niñera para allá o qué es eso para...? Buscando que le diga la polla que no vaya a nada ¡Mire Chacarón! ¡Mire Chacarón! Vea, yo ya soy un hombre con pelo en el pecho, yo Déjame quieto y vaya a ser su pendeja que es lo que es ¡Mire Chacarón! ¡Mire Chacarón! ¡Pero adelante, indio! ¡Pero ahí mismo! ¡Ey! ¡Pero que eso pasa! ¡Ahora este macho! ¡Mire Chacarón! ¡Yo voy a ver para donde es que ellos se van! ¡Sí! ¡Pero que no anda guillado y siempre anda activado porque tiene su muñeco! ¡El que se le haga loco o loco! ¡El dice! ¡Shut! ¡Se la meto! ¡Eh! 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 ¡Chacá, qué locura, Kousin, loco! ¡Cuando Batman le metió su pata a boca, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y después llegaron los Power Rangers y ¡BAM! ¡Atraparon a Martinelli! ¡Eh! 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 ¡Chus, así, primo, la botaste! ¡Compraste dique Meneíto, soda, mío, boctollo! ¡El chocolate y el arroz con puerco! ¡Mmm! ¡Está bien en bomba! ¡Sí, verdad! ¡De nada pues! ¡Está bien pues! ¡Ve! ¡Y tu amiga no era la que iba a venir! ¡Eh, loco! ¡Pero no tenía quien le cuidara a los babies! ¡Digo, digo! ¡Los perritos! ¡Lo que pasa es que la YAL se compró unos perritos! ¡O sea que esos son sus babies! ¡Las cojitas! ¡Pero suave, loco! ¡Pero suave, loco! ¡Es más! ¡Vamos a llegar a resignar que tengo brea! ¡Brrr! ¡Dale pues! ¡Vamos ahí pues! ¡Pero! ¡Usted está seguro que aquí se voy a coronar! ¡Y bomba, bomba! ¡Brrr! ¡Mana! ¡Chaca! ¿Cómo estás mi amor a Manny? ¡Vengo de ver las sesenta y mueves sombras del Game Manny! ¡Ando que mira que rompís puente Manny! ¡Ando riquísima! ¡Manny! ¡Vengo a hablarte del primo tuyo que estaba en el curso de arte y esto! ¡No, no, no! ¡Pero si yo no tengo tiempo! ¡Pero eso ahorita! ¡Es más! ¡Es más! ¡Síganme! ¡Qué onda! ¡De nuevo el rey de los pandas! ¡Mujeres, dinero y parranda! ¡A tu novia le damos tu tanda! ¡Tú sabes la que ya! ¡Si la votaste, mo' loco! ¡Hasta estoy pensando en ser de miembro de la banda oficial, hijo! ¡De verdad, de verdad! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ve! ¡La amiga tuya ya no viene, ¿verdad? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Oye! Lo que pasa es que ella viene en el metrobús ¡Y entonces tú sabes cómo está extraño! ¡Y esa cosa va a venir tarde! ¡Así que tú espérala! ¡Y ofi, ofi, ofi! ¡Lo que pasa es que a ella la vamos a ver en nuestro próximo destino! ¡No, loco! ¡Así que cuela con calma la peluco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te paga, temo! ¡Y acuérdate de la propina! ¡Bueno, pues! ¡Vamos para adelante! ¡Sí! ¡Humano! ¡Pero de verdad! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Quédese la boca callada en silencio! ¡Oiga! ¡Callao! ¡Que estamos aquí encubiertos! ¡No está viendo! ¡Ay! ¿Qué me vas a decir? ¡Cállese la boca! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Para dónde se van? ¿Para dónde se van? ¿Para dónde se van? Sígalo, pero calladito, compa. Oye, manito. Estoy bien orgulloso de ti, la P. Ha demostrado tu plusvalía con la banda. O sea, que ya tú puedes pertenecer a la banda del Cherry. Y... Pero, oye, no piensen mal. Eso es Cherry por mi nombre, loco. Mi apellido, Cereza, loco. Pero entonces, volvemos al tema. Ya tú has demostrado tu plusvalía. Pero no te falta el último escalón para llegar al cielo. Demostra que tú eres un man arriesgado. Arriesgame. Echame el agua encima. No, loco. No sé en Diorante, loco. Mira. Oye, pretención. Aquí tengo una cédula de un Guna. Que se parece a ti, la cojita. Pero igual el man no la va a necesitar. Porque ahora que se separaron de Panamá, la cojita. O sea, que el man no está. Ese tiro no boom. Entonces, lo que tú tienes que hacer, yo. Es ir a esa Dati en que está ahí, que la estoy viendo. Y comprar agua para beber. Eh, eh, eh. Comprar alcohol. Pero vea, eso está mal. Lo que pasa es que yo soy menor de edad. Y bueno, pues hacer en la calle eso está peor pues. Y esto se necesita la supervisión de una persona adulta. Ey, lape. ¿Tú no vas a cenar o qué? ¿Quieres que te haga un tatuaje de tres pulgadas de profundidad o qué sopa? Ey, papi, llévatelo con una esquina. Aquí no están viendo. Y quítale el celular también y vamos pa'lante. Mueve, loco, que tú vas con mi picayelo, oí. Pasa lo mío o qué sopa, mueve. ¡Ey! Fuente a mi primo gordo, nefasto, racataco. ¡Eso es lo que tú quieres, loco, chulo del carajo! ¡Sacarón! ¡Y tu carón de dada! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Oh,hole! ¡Hace pl castigo! ¡Sacarón! ¡Ah! ¡Conocí, pongas, pongas! ¡Estándome! ¡ beeping, pongas! ¡Es esto es lo que brojo! ¡Oorgas y de porcent. ¡SeNS se me llegas en la calle! ¡Para clara! ¡Uy! ¡Lab tambien! ¡No hay Marion! Seắm en la calle ¡¿ynı,ancy! aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa ¡Payasa! Al que me toca? Allá Estúpida ¿Qué? 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 ¿Estás loca? ¿Ah? ¿Estás loca? ¡Payasa! Estoy bien molesto ¿Cómo tú le vas a agarrar a estas payasas así? ¡No tiene carne! ¡No tiene masa muscular! ¡Sushi! Así te quería ver, ¿verdad? Yo sabía que andabas en malos pasos en el momento que te vi dibujar este poco de boja de papel de con droga en el curso de arte. Yo voy a ser el encargado de decirle a tu mamá las porquerías que tú andas. Sí, yo, porque mi instinto mater... digo, paternal, no se equivoca, no se equivoca. ¿Y tú? ¡Qué barbaridad! Todo lo que hace Chacarón por ti, mira cómo le pagas, no entendí. No, 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 Sofío, Sofío. Quédese así, tranquilo, déjalo, tranquilo, que yo hablo con él ahora. ¡No, Sofío, nada! ¡Sofío, nada! ¡Me cabrea! ¿Tú sabes todo lo que ha hecho Chacarón por ti? ¡Mírame! Dime, ¿tú sabes todo lo que ha hecho Chacarón por ti? Dios mío, te eres un malagradecido, que si no fuera por él, no hubiera ganado este primer lugar en el concurso de talento, ¿ah? Sí, sí, Chacarón me pagó una payola para que tú ganaras este concurso. ¡Me la pagó! Más que no había plata, pero no fue en plata. ¡Ay, no me desvíes el tema! La cosa es que a la gente mala le gusta hacer esto, ¿ah? Intentar alejarte de tu familia porque son disque viejos. O no te dejan hacer relajo. Y cuando te dejan sin protección, ahí, ñuruku, te atacan los depredadores malignos. ¿Tú sabes que yo no tengo ningún talento? No, no es eso, primo. Usted de verdad debe... algún talento tiene. Miren, dentro de todas las cosas malas que hizo hoy, hay algo bueno que seguro habrá hecho que en algún momento su corazón encontrará. ¿Qué carajos no ha hecho nada bueno hoy? Si lo único que has hecho es meter la pata y hacer pura trastada, primo. Y cuando yo llegue a la casa lo voy a agarrar a uno correazo porque por poco me corta el gordo, refasto, racataco ese. Así que repase para la casa, primo. Bueno, chicos y chicas, ustedes que están en casa procuren hacerle caso a su... Ah, ya cállate la boca tú. El primo y chacarón siempre buscando trabajo y cuando te voltea ellos están en el relajo. El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está y siempre chacarón lo tiene que chancletear. Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó y el relajo se formó. Chacarón lo chancleteó, lo chancleteó, lo chancleteó.